El presidente López Obrador ha regresado al tema del atentado del que fui objeto el jueves pasado. Quisiera decir, Manuel Humberto, que no entiendo, pero regresa. Es el presidente, no es un columnista, no es un líder de Baja Monta. Es el presidente de la República hablando desde Palacio Nacional a través de los medios públicos. Con gran resonancia y vuelve a decir que él no descarta que lo que me ocurrió a mí, además con una pésima sintaxis, incurriendo en una serie de contradicciones, dice no descartamos que sea un autoatentado. Y de inmediato dice un autoatentado, no porque él, es decir, yo, lo haya planeado. Bueno, menos mal, gracias, presidente, porque si yo lo planeé, pues la verdad no me acuerdo ni tenía idea. Pero dice no descartamos que sea un autoatentado. A ver, Humberto, tú que manejas bien el lenguaje. Un autoatentado, en este caso hay una víctima, un agredido que soy yo, el autoatentado lo tendría que haber planeado yo, dice el presidente. No descartamos que sea un autoatentado, no porque él lo haya planeado. Ah, bueno, hable bien. Si no porque esto lo pudo haber planeado y ejecutado alguien para dañar a su gobierno. Es decir, ese alguien de alguna manera tendría que estar cerca de mí. O tendría que formar parte de qué, de un grupo, de una corriente. Y fíjate que te vamos a disparar. De una organización. En términos sintácticos, gramaticales, es un desastre lo que dice el presidente. Y más allá de eso, este es el presidente, podría revisar hoy la portada del Reforma. Hay 12 fotografías y vamos a leer los nombres. Son los 12 periodistas que este año que está por terminar, este 2022, fueron asesinados en México.